Hoy casi he preferido pasear Por el escombro azul de la memoria Borriones y jilgueros Vuelan directamente al sur de mi sombrero Pero esa es otra historia El caso es que se lanzan avisperos Contra la bóveda de mi cabeza Ya sabes que no quiero Entrar en más detalles pero hay cosas Que se cuelan por cualquier agujero No es de golondrinas silenciosas No sé si tras ellas mis pensamientos Pero eso es lo que toca Lo que hoy toca La lluvia ha destrozado el hormiguero La música del tiempo, su organismo Piedad por si no puedo Salvar nuestro pasado del abismo Me duele todo el aire, compañero Todo el que se tragó la indiferencia El triunfo de la línea divisoria Una pedrada al viento en apariencia La curva que trazó su trayectoria Me duele como a ráfagas Como a ráfagas Las aves, esas negras bailarinas Madrugando en mañanas perezosas Las trato de seguir en mi paseo Pero es que vuelan altas, tan hermosas No sé si tras ellas mis pensamientos Pero eso es lo que toca Lo que hoy toca No sé si tras ellas mis unos Des resp shells En con chiste Abogacar La chiste Sube Obt drauf Trat Chiste Gracias por ver el video.